Real Madrid, club de fútbol, Real Club Racing de Santander, algo así como el cero nacer del equipo merengue en la liga. Solo le vale al conjunto de Vicente del Bosque ganar esta noche al equipo que ya están viendo en sus pantallas, el Racing de Santander, y solo le vale eso para no perder la escena del Deportivo de la Coruña, que el Real Madrid quiere cometer a una gran presión esta noche, colocándose tan solo a dos puntos, antes de que el equipo gallego pueda su encuentro, lidera ante la Real Sociedad, y eso será mañana domingo. Enfrente estará el Racing de Santander, del Pichiqui Salva, un equipo metido en problemas, con 39 puntos, eso quiere decir que está solo separado por tres de las plazas de defensa. Tomen nota ya de las alineaciones, van a jugar por el Real Madrid, Iker Casillas en la portería, cuatro hombres en defensa, Michel Salgado, Iván Campo, Caranca y Roberto Carlos, también cuatro en el centro del campo, el inglés Max Manaman, Iván Henguera, Redondo y Fabio, arriba Raúl y Morientes, los mismos hombres que dejaron caer al Vicente Campeón de Europa en cuartos de final de la presente edición de la Liga de Campeones. Estarán en el banquillo, Ilmer, América, Vali, Jeremy, Carendé, Julio César y Ocni Emovic. Vean qué ovación que lleva el equipo que batió al Manchester United en el estadio de Old Trafford el pasado miércoles. Por el Racing van a jugar el Belga Lemes en la portería, también cuatro hombres en defensa, Washington Times, Mölder, Arseno y siete, cuatro también en el centro del campo, Manjaín, Vibar Dorado, Espina y el campeón del mundo, suplente Colsa, arriba, Noniti y Salva. Quedan en el banquillo el guardameta suplente, Dani Roy, Ritzel, Deciatnik, Morán, Chema, Kíchiko y Nero. Y dirige el partido el colegiado extremeño, Fernando Carmona Mendel. Con esta de este partidazo del Madrid en Manchester llega el momento de hacer apuestas. Señores, Adolfo Aldana para La Porra, un resultado. Bueno, pienso que hoy el Real Madrid le puede afectar la borrachera que fue en fútbol de la semana del miércoles. Yo diría que empate, empate a un gol. Bueno, apuesta por la sorpresa de Aldana. ¿Tú cómo lo ves, Santín? Pues yo creo que le puede afectar la borrachera de buen fútbol del pasado miércoles. Real Madrid, cuatro, Racing de Santander, uno. Pues es un argumento de Aldana, pero en sentido contrario. Con diferentes consecuencias. Bueno, yo como está el Betis en esa zona tan dramática y si hoy pierde el Racing y mañana gana el Betis, se salvaría. Por lo menos en esta jornada saldría de ahí. 3-1 para el Real Madrid. También un poco de resaca, pero con goles. Y a punto de comenzar, casi con cinco minutos de retraso. Ahora. En este momento da comienzo el partido entre Real Madrid y Racing de Santander. Puse el balón en juego. El equipo merengue que va a quedar a la derecha de sus pantallas. El Racing absolutamente vestido de negro a la izquierda de sus monitores. Ahí está jugando Tais. El balón lo recuperó. La defensa del Real Madrid. Roberto Carlos que retrocede combinando con su compañero Aitor Caranca. Ahí está Iván Henguera. Está el balón para Iván Campos. Ahí es donde comienza ya la presión de los centrocampistas del Racing de Santander. Ha recibido un golpe. Y que el salgado un golpe protinado por Moniti lo dio Carmona Méndez y señaló la primera falta del partido. Esta que están viendo. Era Manjarín. Una falta que se ha producido cuando apenas se habían disputado 30 segundos de este partido. Ya veis que Michel Salgado se ha podido hacer mucho daño con este golpe que ha sufrido en su pierna derecha. Motivado por el ímpete con que Manjarín entró a la disputa de ese balón que controlaba el lateral gallego. Es necesario incluso que las asistencias de la Cruz Roja, portando la camilla que tienen en sus pantallas, tengan... esperemos que tan solo momentáneamente es sacar a Michel Salgado del campo cuando estamos viendo que el golpe ha sido en su rodilla derecha y Adolfo Aldana le podría... Sí, parece que le pilla con el pie apoyado. Además con un poco girado el pie. Y en ese momento impacta con fuerza. Y además yo siempre digo que los primeros minutos de partido siempre son complicados porque... Bueno, a pesar del calentamiento, pero todavía no está uno completamente con los músculos activados, ¿no? Y pueden venir ciertos problemas. Pues calienta a Jeremy, atienden a Michel Salgado, de momento el Madrid con 10. Y parece que en efecto algunos han comenzado el partido pasado de revolución. El saque de banda lo devolvió al rectángulo de juego. El uruguayo está ahí. Cortó la progresión ofensiva por la banda derecha del ataque del Racing. Roberto Carlos vuelve a poner la pelota en el partido Washington Times. Ahí está jugando el Pichiqui Salva. 23 goles, empatado en todo lo alto de esta clasificación de goleadores. Con Viniclo y Hasselbein y el malaguista Cataña. Recuperó rápidamente la pelota. La defensa del Real Madrid está jugando el Viera con Caranca. Balón para Roberto Carlos. Ha llegado con alguna dificultad. Se le cae encima. Coisa, pero la pelota la recupera Iván Henguera para el Real Madrid. Que inicia la construcción del ataque desde atrás. Sigue siendo atendido en la banda el gallego Michel Salgado. Que ahora al menos se ha incorporado. Dialoga con el doctor Alfonso del Corral. Que está naturalmente interesándose por el estado de esta rodilla. Después del golpe sufrido en la primera acción prácticamente del partido en un encontronazo con Manjarín. Parece que Michel Salgado quiere participar en el resto del partido. Pero Alfonso del Corral está interrogándole acerca de una posible elección. Cuidado con esa pelota impulsada por Municius que tuvo que sacar de puños y por Casillas. Presiona el Racing de Santander el área del Real Madrid. Ahí va a llegar Casillas. Moriente ha recibido esa pelota de Sismas Manaman. Ahora está jugando el Fernando Redondo. La entrada de Espina hace que el argentino se vaya al suelo. La falta que la señala Carmona Méndez y que rápidamente la pone en movimiento Iván Henguera. Juega Roberto Carlos arriba a partir de situación correcta Moriente. Pero el balón no llegó a su destino. Era Raúl el hombre al que se dirigía esa pelota impulsada desde atrás por el brasileño. Cortó el cueco Melder. Le dio la pelota atrás Caranca anticipándose a salva. Después devolvió la pelota a su portero Caranca. Juega el Real Madrid y está Fernando Redondo. El balón es para Iván Henguera. Está en corto para Caranca. Participa también en la jugada el brasileño Sabio. Le dio demasiada salida al balón. También recibió el empujón de Colsa. Y una nueva falta de la que va a disfrutar el Real Madrid. Esa que van a ver por obstrucción de Colsa sobre Sabio. El cambio de orientación del juego. Ahí juega McManaman. Perdió momentáneamente la pelota en inglés pero la recuperó retrocediendo. Intentó combinar ahí con Michel Salgado que ya está de nuevo en el partido. El Madrid ya por lo tanto con once futbolistas. Los mismos que tiene el Racing va a sacar de banda el equipo cántabro. El último en tocar esa pelota fue Steve McManaman. Ahora hubo una falta de entendimiento ahí entre Vibárgora 27. La pelota que se fue al mismo sitio pero ahora el saque de banda pertinente al Real Madrid. Juega Fernando Moriente. Redondo al primer toque con Michel Salgado que bien ha ganado su banda. El defensa gallego del Real Madrid. Debe servir esa pelota al área. Se interpone en su camino. El argentino Arseno. La pelota que se fue directamente al saque de banda. Ya la puso de nuevo en el rectángulo de juego el Real Madrid. Balón con la pierna izquierda servido por McManaman al corazón del área. Tocó de cabeza Arseno. Después con las manos Iván Helguera. La falta favorece al Racing. Ya está jugando Melder. El balón adelantado de Melder lo ha rescatado para el Real Madrid. Caranca. Entonces intentó perseguir esa pelota. Fabio pero metió la pierna. Washington Tide reclama el brasileño que eso fue juego peligroso. Pero Carmona Méndez decreta que el Racing deberá hacer el equipo que ponga el balón. De nuevo en movimiento desde la banda. Ahí está el uruguayo Tide sirviendo esa pelota para que salva conecte de cabeza y se la ponga en el pecho a Munici. No quiero controlar. El diminuto delantero del Racing de Santander recuperó la pelota. Ahí por caranca y se la puso en los pies a Iker Casillas. Juega Michel Salgado. Viene por delante a McManaman. Prefiere combinar al centro donde está Redondo uno de los héroes. De hoy Trafford con una maravillosa jugada que representó el tercer gol del Real Madrid. Pelota de Roberto Carlos buscando en oriente. Sale el belgalón y posteriormente en oriente toca con el guardameta del Racing de Santander. Los dos futbolistas han quedado tendidos en el suelo. Víctimas de un golpe mutuo cuando han visto que rápidamente Carmona Méndez ha llamado a las asistencias médicas de ambos equipos para ver qué grado de gravedad puede reducir esos encontronazos que han visto perfectamente repetidos. Fernando Morientes iba a una gran velocidad buscando el desmarque porque el pase ciertamente fue fenomenal. Y casi se ha ido a encontrar al portero. Le ha podido ver en los dos últimos metros y ya casi era imposible para él. La verdad que es un pase muy fuerte. No, pero esperaba. No, para que era ahí tan pronto. Yo creo que no tenía una situación etapa de donde se encontraba en el área. Estaba en la típica jugada que está pendiente de salir en el momento justo para el pase y solo está pendiente de la jugada. Y mira, y el portero que efectivamente estuvo atento para evitar el peligro, pero lo que no se esperaba Morientes es encontrarse al portero tan rápido. Pues ya se ha incorporado, al menos el guardameta del Racing todavía está tendido sobre la hierba del estadio Santiago Bernabéu, Fernando Morientes. El golpe fue de rostro con rostro y eso es muy posible que no revista un grave dato, pero al menos daño sitiado. Sí, tiene que ser muy doloroso. Este comienzo es más acidentado. Son casi las 9 y cuarto de la noche. Entre el retraso en el comienzo, la primera entrada fue de Mister Salgade. Este choque entre dos jugadores lo hemos visto muy poco de momento en el partido. Sí, hemos visto, bueno, el Real Madrid con el esquema un poco tradicional ya de los últimos partidos, sobre todo el último que vimos en Manchester. Y para el jugador ya muy consciente de lo que tiene que hacer, de esa manera que quiere que se quede el borde de jugar. Y el Racing con la línea de cuatro defensas y por delante otros cuatro. Pero, como vemos, tanto Munitis como Salva, a la hora de cuando el Real Madrid tiene el balón, está en una mano para tratar de defender. Vuelve a quedar momentáneamente en incertidumérica el Real Madrid, algo que no podría suceder de ninguna forma si el mayor accidentado hubiera sido el guardameta del equipo cántagro, puesto que Carmona Méndez en ningún caso habría reanudado el partido. Cuidado ahí con la progresión de Vibar Dorado, se arrojó a sus pies, Castillas. Primera gran ocasión del partido en los que es este hombre que tiene en sus pantallas, el madrileño Vibar Dorado. Llegó tarde. Bueno, o llegó tarde él o llegó muy pronto Castillas, porque se viene a salir de nuevo. Él ha cerrado el ángulo prácticamente al pisar área. Es muy importante, yo digo siempre, los porteros, el saber precisar el momento justo cuando tienes que salir o cuando en una jugada tienes que estar cubriendo portería. Yo creo que él lo sabe y es una gran diferencia. Y decía antes que, naturalmente, Carmona Méndez no iba a dar corranudado al partido si él lesionaba y hubiera sido el guardameta. Es que jugar sin portero es una vez en casa excesiva. Manifiesta, sí. Bueno, pues Castillas se ha vuelto a demostrar cuando vemos a Morián, de reincorporarse. El portero tiene que leer muy bien el partido, ¿eh? Para saber en qué momento debe abandonar su marco. Y hemos visto además cómo saca el balón con el pie perfectamente y evita una jugada de muchísimo peligro para el Real Madrid. Nadie sabe dónde está el techo de este joven guardameta que sigue asombrando. Juega Vidal Dorado para el Racing de Santander. Se fue perfectamente con un caño de Fernando Redondo. Ahora detiene el juego. La pone en los pies de la Argentina. Espina y se cambia la orientación para que Manjarín la deje. Al primer toque, en la bota de siete. Juega de nuevo Manjarín. El balón interior para Salva. Vuelve a golpear. Al primer toque, Salva. No pudo salir de la presión de McManaman. El lateral siete se escapa el jugador inglés ganando toda su banda y está muriendo si el balón le sobrepasa. Despeza con tranquilidad el jefe Melder. Juega el Racing. Pierde la pelota el equipo cántabro. Ahí está Redondo combinando atrás con Raúl. Raúl deja la pelota para Sabio. Lo va a doblar su compatriota Roberto Carlos. Se la juega Sabio. Bien colocado. Y atento el M. Evita que el balón se aloje en su portería. Y ahí está la pelota muy lejos del aro del Racing. Ha tocado de cabeza Iván Helguera. Ahí el que tiene la ventaja es Espina. Con tranquilidad deja la pelota para Melder. Alguna complicación ahora de Arteno. Que encontró bien situado a su compañero. Siete. Que la vuelve a poner en los pies. Del ojo del centro del campo. El argentino es sin a balón largo. Servido para Municis. Está percibido por Aitor Charanca. Ahí se va casi hasta el ángulo. Para intentar eludir la presencia de Caranca. Que bien se marchó a Municis. Tuvo que recurrir a la falta. El jugador vitoriano. Es una ardilla. El capitán del Racing de Santander. Peligrosísimo en jugadas de este tipo. Si hubiera ganado su banda. Habría tenido a su merced. A los defensas del Madrid. Y bien colocados naturalmente. A Salva y Vidal Dorado. Que atendían prestos al remate. Yo creo que dices bien. Dices bien porque. Para mí ha estado fenomenal Aitor Caranca. Cuando se vio desbordado. Porque si. Casi casi no había ningún jugador. Detrás. Detrás de Aitor Caranca. Para hacerle cobertura. Y probablemente hubiese llegado. Casi a la línea de portería. Con muchísimo peligro. La falta que la bota. El remate de cabeza de Salva. Se escapa por encima del travesaño. De la portería de Iker Casillas. Remataron a Balinón. El hombre que se duele en su cabeza. Y el argentino argeno. Que sube rematar prácticamente. Todas las jugadas de su presencia. Se reaniga al juego. Juega Michel Salgado con Iván Elguera. Tiene a su izquierda Caranca. Preside el central vitoriano del Real Madrid. La pone en los pies de Roberto Carlos. Se ha visto desmarcado a Raúl. Al que se le echa encima. Melder. Se escapa también Raúl. De la presión a la que le somete Tai. Se intenta encontrar ahí. A Fernando Morientes. Con algo de fuerte. Se llevó la pelota. Controla el juego. Michel Salgado para el Real Madrid. McManaman. Que bien ha visto ahí. La penetración de Michel Salgado. Que bien se escapa Michel Salgado. ¡Lemen! Te iba a decir que. Que estaba pensando. De hace unos minutos. Que está. Veo fino especialmente hoy a Michel Salgado. Hay otros días que. Se intenta demasiado. Y no le salen bien. Hasta ahora todo lo que ha hecho. Fantástico. ¿No? Y se parece más tarde el intenta. ¿No? A la cara del intento. Sí. Un poco. Un poco es así. ¿No? Se ve que está con ganas. Que ha cogido confianza. Después del partido del miércoles. Ahora está además profundizando. Y llegando con un buen campeonato. Lo cual quiere decir también. Que esa patada. En los primeros 30 segundos del partido. Pues no le ha ocasionado. Lección de ninguna manera. Afortunadamente para el hombre. Que estuvo a punto de recibir esa pelota. Y que interceptó. Mazarín. McManaman. Que ha mejorado mucho en el último tramo del campeonato. Balón del inglés. Al corazón del área. No llegó. Morientes. La pelota se va a escapar. Directamente a saque de lateral. El que la devolverá al rectángulo de juego. Será. El Racing. Ha sacado francamente mal. Washington Price. También se equivocó Morientes. Al intentar controlar esa pelota. Que después Estina mandó. Lo más lejos posible. Pero al enemigo. A Michel Salgado. Que juega bien con Iván Campo. Espera para la llegada de un compañero. Se da la vuelta. Buen movimiento ofensivo de Iván Campo. Que tuvo que ser. Zanzado de raíz. Por 7. Roberto Carlos. Ha jugado con su paisano Sabio. No pudo escapar de Estina. Que está haciendo más bien labores defensivas. Que de centrocampista. Atacante. Aunque ya ven que tiene un gran dominio. En la técnica de balón. Le puso la pelota en los pies a Manjarín. La penetración es de tirar dorado. Ya está Moniti. Se salva presto para rematar esa pelota. Y está Moniti. Se da la vuelta. Arriba. Qué oportunidad para Moniti después de que el balón le cayera concierto en su pierna izquierda atrás del rechazo de Iván Campo. Fenomenal jugada de Javier Manjarín. Que como hemos dicho está jugando la banda antinatural para su posición de su pierna. Pierna buena a la derecha. Pero que igualmente tiene capacidad para hacerlo bien. Una buena jugada y un fenomenal pase a Moniti. Que bueno que poco faltó para haber tenido el gol. Tres grandes ocasiones. Dos para el Racing. Di Bárbara de Moniti. Una para el Real Madrid. En los pies de Michel Salgado. Otra vez Moniti. Y otra vez la pelota se le escapa. Por encima del larguero de la portería de Castillas. Pero por muy poco. Parece algo relajada la defensa del Madrid. Han dejado tirar a Moniti. Recibir también a Salva. Está jugando solo con dos delanteros del Racing. Sin embargo. No es un espacio. Yo pienso que el Madrid no me está desgustando. Pienso que está metido en el partido. Por lo menos lo he visto. Lo que pasa es que tiene que tener cuidado que el Racing tiene alante jugadores muy peligrosos. Salva al máximo grador de la liga. Moniti. Un jugador con una llegada fenomenal. Vigar Dorado. Y por supuesto a Manjarín. Y como hemos dicho el Mundialista Colsa. Que también es un buen jugador. Domina muy bien el balón. Y además tiene llegada. Entonces están sorprendiendo. Cuidado que se escapa absolutamente solo Moniti. Tiene que trabarlo por detrás. Tarantia que va a ver la primera amonestación del partido. Una tarjeta. Moniti sería roja. Exactamente. Tenemos que analizar la trayectoria del balón. Parecía en efecto el último defensor. Vamos a ver la repetición. Si pita falta casi tendría que ser roja. Yo creo así. Ahí vemos como el derribo parece innegable. Levanta el pie aquí. Para tirarle. Está en la pantalla. Estaba el guera al lado. De todas maneras. ¿A ti qué te parece algo? Hombre. De todas maneras. Es difícil para un árbitro pitar una roja. En el espacio de Bernabéu. En esas circunstancias. Pero yo creo que se iba solo. O sea. Si hace falta. Si hace falta. Era el último hombre. Yo le veo que iba hacia la izquierda y el guera cerca. Por eso digo que. Hombre. La izquierda porque el serio. A la izquierda digo yo porque va a driblar al último. No va. Al hacer el dribbling. Pero sabes que según la cercanía de la portería. La trayectoria del jugador. Yo no lo hubiera escuchado. Hombre. Pero digo yo. Si ha llegado muy nitido. Con el balón justo. Acercita. Normalmente. Si te enfrentas a un jugador. Tienes que driblar a un lado. O otro. La falta es muy peligrosa. Ya vacina. El balón. A la derecha. De Iker Castillas. A ver. Como seguro que este debate también se realiza siempre en los hogares. En los que se hacen favores. Y lo que queremos es enriquecer con diferentes opiniones. Santi. ¿Cómo ha visto ese jugador? Pues yo creo que Carmona Méndez decidió a expulsar a Caranca. Porque era el íntimo defensor. Municis encaraba portería. Coincido con Aldana. En que lógicamente. Se tuvo que ir un poco a la izquierda. Para elivir la presencia del defensa. Pero lo cierto. Y a mi sitio este. Si hubiera eludido a Caranca. Municis estaba en situación franca de gol. Y con el reglamento en la mano. Y siendo algo riguroso. Creo que esto debió ser expulsión. De cualquier manera. El partido habría perdido. No tenemos que pensar si la saca en el Bernabéu. Cómo afecta el partido. O la saca o no la saca. Vosotros dos pensáis que sí. Yo que no. Por lo tanto. Manda la democracia. Dos a un. Juega el Real Madrid. Fernando Redondo intentó cambiar la orientación del juego. Viendo que se incorporaba por la parte derecha. Dice el Salgado. Félicamente solo. El balón golpeó en el cuerpo de Vivar Dorado. Se fue directamente al saco de lateral. Ahí está preparado ya el brasileño Roberto Carlos. Para ponerla en los pies de Fernando Redondo. Juega con Fabio. Fabio. Ahí está muy presionado por Washington. Cai. Cayó al pelo el brasileño. Como falta del uruguayo. Preparado para botar este golpe. Franco Roberto Carlos. Una barrera tan solo de dos futbolistas. El Racing de Santander. Balón al área. El segundo palo. No hay problemas para Lemen. Veinte minutos muy abiertos. En San Martín. Real Madrid. Racing de Santander. De momento empatan a cero. Ha recuperado esa pelota. Espina. Manjarín juega el primer toque. Y emparejo en Espina. Pero se metió por medio. Fernando Redondo que se la entregó. A McManaman. Raúl. Otra vez McManaman jugando. Con Roberto Carlos que tiene campo por delante. También tiene por delante a Moriente. Y a Fabio que es quien recibe. Ahí perdió la pelota. El brasileño del Real Madrid. Espina que la pone. En la zona donde se encuentra Muniti. Ya está tapado por Iván Campo. Balón atrás. De siete. Se intentó mandar al punto de penalti. Salió de seguida la pelota de la defensa del Madrid. Se la juega. Desde muy lejos. Espina. Y el balón. Se pierde. Directamente. Acae de puerta. Estamos disfrutando en la jugada de Muniti. Polémica. Otro intento objetivo. Yo estoy disfrutando que ya la defensa de Madrid es disfrutada. Yo más que la defensa diría que casi todos los ataques en el Racing han venido. Casi casi todos por el centro. O miseramente desde el centro a una de las dos. Hacia tirando hacia una de las dos bandas. Yo pienso que es la zona que el Madrid tiene un poco de desfice. Sería la zona por donde puede estar digamos que Redondo o Iván Herguera. Está entrando con demasiada facilidad el Racing por ahí. De alguna manera llevamos 22 minutos de juego. Y Real Madrid no ha creado todavía ninguna ocasión de peligro. Y en cambio el Racing le ha llegado con 3 o 4 ocasiones de susto. Ahí ha caído Sabio. Víctima de una zancadilla por detrás de Coisa. Muy cerca de la jugada el extremeño Carmona Méndez. Funciona esa infracción. Y ahí está Roberto Carlos junto a la pelota. No sabemos si para jugársela desde tan lejos. Lo cual no sería nada nuevo. El jugador brasileño del Real Madrid. Vicente del Bosque que dialoga con el camerunés Jeremy. El hombre que naturalmente va a participar en el partido de su institución. Ya veremos de quién. Puede ser de Luis El Salvador. Saca la falta Roberto Carlos poniéndola en el segundo palo. Llegó pero con muchísimas dificultades. Y va en campo. Y el balón se le fue directamente fuera sacanado. Por lo tanto el Racing de Santander. Ya lo han visto. Gol de Claudio López en Espaya. Que viene a tomar la noche para el Atlético de Madrid. Otro de los equipos. Mersos. Tenedireti. En esta zona tan complicada de la clasificación. También por supuesto con el Sevilla. Que hoy puede estar apurando ya a sus últimos momentos. En primera división pierde el equipo servista. Recuerden. En el Camp Nou. Por 1 a 0. Partidos todos ellos. Que vamos a repasar. No lo olviden. A las 11 de la noche. Una división especial. De gol a gol. Ha jugado Aitor Carancha con Iván Elguera. Este la ha puesto al servicio de McManaman. Al primer toque intentó combinar. Lichel Salgado con el jugador inglés del Real Madrid. La pelota se fue directamente fuera. Pide el cambio Vicente del Bosque. Se marca Miquel Salgado no recuperado. De este golpe que le protinó a los 20 segundos de partido. Entra en su lugar el hombre que tiene la pelota en su poder. Y que va a sacar de banda el camarinés. Jeremy. Es una pena la verdad. Porque las jugadas posteriores a la entrada esa tan fortuita del principio del partido. Pero desde mi punto de vista debe ser más que aceptable. Si no, por parte de un listo encargado. Manjarín que se tiró al intentar poner la pelota en los pies de Kai. Se lo ha entregado a Raúl. Balón adelantado para Roberto Carlos. Tocó Moider. Y el último. En golpear la pelota. Fue el brasileño Roberto Carlos. Esto quiere decir que el LL es el encargado de devolver la pelota al partido. Desde el vértice de Juárez a Petén. Saque de puerta. Pues el partido está más cerca de la resaca que anunciaba al dama con este empate a uno. Que de un triunfo del Madrid. Muy espeso. Y de Polanco. Es una cosa que normalmente pasa. Nos ha pasado a casi todos los equipos que han jugado competición europea. Que cuando haces un gran partido normalmente después viene cierta relajación. Y también un poco de cansancio. La pelota de Solsa buscaba a Vibar Dorado. Se interpice en su camino. Iván Campo. Esta pelota viaja hasta la rodilla izquierda de Raúl. Y es que se le ganó después de realizar un control nada fácil. El jugador del Real Madrid. Pero el equipo blanco es el que ha recuperado rápidamente la posición de la pelota. Ahí está jugando Iván Elguera. Lo hace con Jeremie. Elguera otra vez. Jocó Matmanamán. Buena pelota ahora para Morientes. Qué parada de Lennie. Qué oportunidad para Fernando Morientes. Que le pide su bota izquierda. Y le dio el ojisto para conseguir el gol. No fue gol porque Lennie. Hay que tener un taller de intervención, Alonso. Fantástico igualmente el portero del Racing. Y destacar pues ese hombre que gratamente nos está ilusionando a los amantes de buen fútbol como es Iván Elguera. Pivotando con sus compañeros y con una excelente visión de juego viendo el desmarque de Fernando Morientes. Morientes que sigue negado ante el gol. Pues sí, le está costando, sí. Es una cosa de ir al centro delantero. Fantástico el pase exterior. Entre la defensa, ¿no? Cuidado ahí con Roberto Carlos con su pierna derecha. Gol. Y gol. El Real Madrid acaba de marcar Roberto Carlos. Paradójicamente con su pierna menos bueno. En este caso, la derecha. Esto puede haber sorprendido también al portero del Racing. ¿No le estás esperando el cirugazo y lo ves con la pierna cambiada? Yo creo que la jugada probablemente esté separable. Lo habré fijado un poco quizá a tu compañero que le tocan. Antes me lo había dicho. La bota y no le dio bien salido el balón. Se abre el marcador en el estadio Santiago Bernabéu. Ahí tiene la jugada. Escelenite. Autopase de sombrero de Roberto Carlos. Que después tiene que recurrir a su pierna derecha para conseguir el primer gol del partido. El primero del Real Madrid. A los 27 minutos. Ventaja para los blancos. Cuando era el Racing. El que había disfrutado hasta ese momento de las mejores oportunidades para irse con alguna ventaja en el marcador. Qué pocas defensas son capaces de fabricar ellos solos un gol. Es una maravilla la jugada de Roberto Carlos. Y sin quitarle méritos por el excelente disparo con su pierna derecha. Decir que claro, que justo a dos metros o tres de la trayectoria tenía el portero un defensa y le ha tapado. Y casi que así cuando hizo el balón es cuando lo tenía encima. Qué maravilla de autopase se ha fabricado el brasileño para elivir a Washington Tide. No deja de sorprender este futbolista internacional con Brasil. Ahí está Muniti. No sale la pelota. Cuidado ahí con siete. El gol es de Manjarín. El empate del Racing. Y lo consigue Javier Manjarín viviendo desde atrás. El pase fue de Muniti. Empata el Racing. Justo minuto y medio después de que Roberto Carlos hubiera abierto el marcador en San Martín. Esto es donde tú ya lo has visto en un instante. El gol casi casi lo ha fabricado un solo jugador. Real Madrid había avisado un poco antes la jugada de Fernando Moriente. Y después la jugada se la fabrica y se la avisa solo Roberto Carlos. Pero no olvidemos que el Racing hasta ese momento se había hecho un merecedor. Justo merecedor desde mi punto de vista. Por cierto, el error defensivo de Manjarín, que no acompaña a Manjarín. Vea completamente solo el jugador del Racing para empezar. Aquí lo van a ver. Bueno, para empezar, para marcar muy bien. Y tarde Manjarín hacia el palo. Efectivamente, es el riesgo que puede correr el Real Madrid que hemos visto antes. Que está corriendo tanto con Javier como con Manman, ¿no? Menos mal que Iván Helguera se adelanta un poco su posición para echarle una mano a Fernando Rebondo. Sino casi casi una nueva y abaste en esta zona. Hay partidos. Iba a decir que estamos disfrutando de un gran partido. No es que sea un gran partido, pero sí al menos pleno de alternativas. El que estamos disfrutando en Canal Fierce Televisión. Juega Jereli para el Real Madrid. Ahí deja pasar la pelota Raúl. Tocó Morientes intentando combinar con Sabio. Muchas dificultades para el brasileño de alcanzar esta pelota. El que llegó con toda la ventaja fue el cantero, pero Leme. El mismo hombre que ahora la pone, Lento de Jerea. Para intentar la marcha pelota, salva. Manjarín que hace pocas semanas metió su primer gol, me parece, con el Racing en tres años. En tres años, efectivamente, no solo con el Racing. Hace mucho tiempo lesionado y de verdad que me alegro por él. Me parece que es amigo que llegó a la razón. Muy buen chico. Vibar Dorado dejó la pelota atrás para siete. El asturiano se la entrega a Arseno. Y este la pone al servicio del viejo Melder. Juega Espina, perseguido por Raúl. El balón interior de Espina buscaba a Muniti. Cortó Caranca. Ya está jugando Roberto Carlos con Redondo. El argentino que se la entrega de nuevo a Roberto Carlos. Fabio va a intentar marcarse de la presión de Colta. No asistió la presencia de Vibar Dorado que recuperó la pelota para este tipo. Juega Espina para el Racing. Ahí está el autor del tanto rastinguista, Javier Manjarín. Conduce la pelota. Escapa bien de la presión de McManaman. Tiene que retroceder. Y manda la pelota finalmente al sitio más desconcesionado donde está Washington. Conta y se la entrega a Vibar Dorado. Se equivocó ahí. El jugador natural de Leganés se la entregó al enemigo. Después Fernando Moriente no pudo enlazar con Raúl Arseno. Ahí está jugando con Vibar Dorado. Contretuvo demasiado. Se le echó encima Fernando Moriente. No pudo rescatar esta pelota. El jugador del Real Madrid, el que la conduce es 7. Manjarín juega de nuevo con 7. La pide Munici, tirándole el desmarque a Iván Campo. Llega a tiempo para evitar que esta pelota se marche por la línea de fondo. Y además para forzar la falta que le cuesta la amonestación a Iván Helguera. Yo creo que sobraba lo que hace que llegue ahí, ¿no? Sí, quizás ahí era un tornillo ocotero, ¿no? No hay cuestión de aguantar y cerrarle el centro, ¿no? Sí, que se va y, vamos, que se bañen. Es que no hay una bala, como un Munici cualquiera es así. De todas maneras, ante Santiago, nombraba a Raúl y digo yo que qué poquito se le está yendo hoy. Casi, casi, en lo que va de partido, una sola actuación, ¿no? Un par de veces ha tocado el balón. No son superares. Eso es lo que iba a decir, que tiene una acumulación de partidos tremenda. Una pelota servida al pico del área donde Espina la dejó botar. Después de hacerla descansar en su pecho, pero el balón se le fue al argentino, muy por encima del traveseño de la portería del Real Madrid. Es decir, obviamente el gratis incompleto, digamos. Sí, además que hemos visto la jugada libre de marca en el pico del área Espina y menos mal que para el Real Madrid que no lo controló bien. Tiene un excelente disparo este jugador argentino que ha citado el Racing de Santander esta temporada y aunque Gustavo Benítez le entrega semana tras semana la titularidad. Ahí se escapa Sabio, ha combinado con McManaman, redondo al primer toque. Vista ayer en mi pegado en la banda derecha. Buena combinación de ataques ahí entre Sid McManaman y Iván Elguera. Balón al área. No llega Fernando Morientes. El balón casi le cae fuerte a Sabio desde Fox Colta. Vuelve a la carga el Real Madrid. Iván Campos combina con McManaman. Jeremy va a servir al área. Prefiere buscar el regate a siete. La bicicleta que se le queda atascada. Y siete que recupera la pelota, pero solo momentáneamente hubo falta. Y de Vilar Dorado sobre Fernando Redondo. Ahora sigue Carmona Méndez para indicar al técnico del Racing. Creo que algo relativo a alguna frase que ha venido salir del banquillo del Racing. A mí me sonaba antes esto a que lo había fabricado y la repetición me lo confirma. Es muy listo y redondo. Este ha pasado el jugador y ya no se veía el contraste sacando esa falta. Y la falta la va a botar Roberto Carlos. Tan solo dos hombres en la barrera del Racing. Allá va Roberto Carlos. Intentó peinarla Raúl. El balón que sale escutido de la defensa, pero la recupera rápidamente. Fernando Redondo a ver si es capaz de hacerle el mismo regate. A Vilar Dorado que lo hizo el otro día a Torre. No, no se atrevió. Seguro que lo ha pensado, ¿eh? Sí, sí. Y todos nosotros también. ¿Y se atrevemos? De hecho, yo soy de los que tienen todos y debí atreverse de vez en cuando. Por supuesto, teniendo las espaldas bien cubiertas. Que atreverse Fernando Redondo a hacer este tipo de jugada. Por su calidad, no le faltan. Ha recuperado en la barra defensiva Irán Elguera. Mandó a su guardameca, Iker Casillas. Se equivocan a intentar combinar con Jeremy. Se la entregó a Isina. Ahí está peleando con Raúl. Y bien, en esta labor defensiva el astro madridista. Raúl que la pone después en los pies de Fernando Redondo. Tiene campo por delante Roberto Carlos. Ahora sube ya taponarle Solta. Ha encontrado a su compatriota Sabio. Esta vez no señaló falta a Carmona Méndez. Pues ahora sí no lo pareció. Le arrebató a Jusche del colegiado con toda limpieza. Es fin a la pelota. Y es fin a la pelota. A ver que conduce este ataque del Racing de Santander. Ahora juega con Javier Manjarín. Ahí va a encarar a Jeremy. Se escapa Manjarín. Metió la pierna. Morientes ayudando a sus compañeros en defensa. Vuelve a recibir. Morientes. Esta para Elguera. Este abre para Jeremy. Jeremy pega el camerinés con McManaman. Roberto Carlos y Fernando Redondo son los últimos hombres que combinaron. Se equivocó el argentino. Se la entrega a Vivar Dorado. La ventaja es para Iván Elguera. Que con este lujo de escuela. Salvó la presencia de Vivar Dorado. Y vuelve a acompañar en ataque a sus compañeros. Buena la llegada del Madrid por la banda derecha. Jeremy al área. Ahí está McManaman. Ha cargado un mundo en decidir qué hacer. El inglés del Real Madrid. Se le echó encima a Arseno. Es fácil de ir a ver al fútbol. Es fácil. Yo creo que siempre se dice que el fútbol es más difícil de hacer. Pero a la vez el mejor tipo de fútbol. No tan práctico. Tocando, viendo, cuando no pasa en profundidad. Una maravilla de más. Él sí tiene más posibilidades que otro. Porque viene de atrás y tiene más campo para ver. Melder. Ha ganado ahí esa pelota ante la presencia de Raúl. El balón golpea en el cuerpo de McManaman. Le cae de nuevo a siete. Y ahora es China. El que va a intentar combinar consiguiendolo sin ningún problema. Con su compañero Colta. Ahí está Caix. Jugando con Vibar Dorado. Municis un auténtico peligro. Cerca del área del Real Madrid. Municis al palo. Municis la puso en el travesaño. Otra gran oportunidad para el Racing. Vuelve a la carga el equipo. Cántabro. La pelota se le fue a Manjarín por encima del larguero. Qué oportunidad para el 1-2. Qué oportunidad. Ahí la ven. Para Municis. Qué maravilla la jugada del Racing. Y ganándola desde atrás la defensa. Y va Municis. Que juega fenomenal. Sobre su pierna izquierda. Avanzo en el metro. Y bueno. Es puro milagre. No están funcionando las salidas atrás. Porque date cuenta que ha tenido que salir de muy arriba. Y la anglicuera. Que se supone que está haciendo de hombre escoba en esa defensa. Efectivamente. Yo creo que. Que como hemos dicho. Los hombres interiores. Igual se quedan demasiado metidos a banda. Tanto. McManaman. Como Sabio. Y a lo mejor tenemos que venir un poquito más hacia el centro. Para tapar estas intenciones del Racing. Decía de todas maneras que estamos viendo un partido. No sé si. Muy bonito. Pero interesante. Y con mucho ritmo. A diferencia del último que vimos en el Bernabéu. El partido de Copa contra el Español. Yo creo que es un partido. Es difícil. Pero hoy. Yo. Yo creo que cualquiera de los dos equipos. Puede ganar este partido. Muy intenso. En el campo de Copa contra el Español. Del Racing de Santander. Pero que está aguantando hasta el final de temporada. Ahí se hace un lío. Jeremy. Hubo falta del comerino sobre Salva. Y la pelota por lo tanto la recupera. El equipo. Cántabro. Juega siete con Javier Manjarín. La pelota es para China que está participando muchísimo en el juego. Y haciéndolo casi todo con mucho criterio. De nuevo el balón es para ese divinito centrocampista del Racing. Por el que pasa todo el juego sentido de este tipo. Melber. Ahora fue la colta. Melichis. La pared. La tiró con Vibar Dorado. Recuperó Redondo. Y ahora el que conduce a gran velocidad. Esta jugada es Roberto Carlos. Los tres futbolistas del Racing rodeando al brasileño. Se sale jugando con Fernando Redondo. Ha visto desmarcado en la banda derecha. A Jeremy al que ya va a apoyar. McManaman. Ahí está Viglés. Intentando eludir la presencia de Manjarín. Metió la pierna. Tiene la que. La que está pendiente. McManaman con el uno contra uno. En el desborde. En el regate. Es donde presenta mal de habitaciones. Mal de sustancia. Hombre, ha sido una de sus virtudes en nuestra liga. Mucho más directo y vertical. Yo creo que eso es responsable en la perra. Cuando recibía el balón en banda. Y se iba directo hacia el centro de la portería. No había. Muchas veces si lo parase. Y siempre le gustaba. Jugaba individual o del centro. Pero sí lo está gozando más. Quizá con la manera de jugar el Real Madrid. Las lecciones. Que no termina de agastarse como los aficionados de Santa Torrera. Que bien sacó la pelota desde atrás el Racing. Ahora juega Muniti. No ha habido falta ahí de Caranca. Que lleva la pelota a Sabio. Perseguido precisamente por Muniti. Que agarró al brasileño de la camiseta. Pero ahora sí hemos visto mientras se queja Muniti. Que estaba Caranca con él. Y detrás el Viera. O sea que si se ha visto ese sistema de ayudas. Cuando en teoría con solo dos delanteros el Racing. No debería pasar muchos apuros en Madrid. Si funcionara yo no se capta. De solo dos delanteros. Pero date cuenta que hemos visto que el Racing se incorpora con Vigar Dorado. Se incorpora Manjarín. Sobre todo ellos. ¿No? Por eso quizá se quiera un poco menos. Más cerca de destino. Pero sí efectivamente tiene que ser como dicen. Siempre uno de los centrales o algún hombre tiene que librar. O hacer la cobertura a la defensa para evitar que si driblan o desbancan a uno que se den libre. Intentó sorprender ahí Raúl dejando la descuelas para un compañero. Pero solo acudieron cuatro futbolistas del Racing a proteger ese movimiento ofensivo de Raúl. Castilla se tiene que quitar la pelota de encima ante la presión de Salva. La va a bajar con garantías ahí Fernando Morientes. Tiene por delante a Cabio. Le da mucha salida esa pelota. La vendaja es para Tay. Gana el uruguayo ante Fernando Morientes. La deza para Melder. El que juega apoyando a sus defensas en esta esquina. Municis la pelota no ha llegado a salir. Este es lo que querían los madridistas. Y se matan todo Carmona Méndez. Le dio perfectamente consistente. Quedó tendido en el suelo. Municis aplicó la ley de la ventaja. Carmona Méndez se escapa por la banda izquierda. Javier Manjarín de la presencia de Jeremid. Aparejo con Salva. Está absolutamente solo. Y marca... ¡Vivar Dorado! Es el 1-2. Jugada que habrá que ver repetida. Porque la protesta es general en el estadio. Santiago Bernabéu al considerar que Vivar Dorado podía estar en fuera de juego. El golpe del marcador Real Madrid. 1-2. Acaba de marcar Vivar Dorado. Me parecía ya... Viendo las imágenes fuera fue clarísimo. Clarísimo y clamoroso. Bueno, pues igual al apartado de Poderica. Vosotros llegabais que era la jugada de expulsión. El derribo de Caranca sobre Municis. Y ahora en ese aspecto el error perjudica a Madrid con este... Fuera el juego incuestionable de Vivar Dorado. Se ha visto en la repetición... Vamos, clarísimo ya, pero en la primera jugada se vio sin necesidad de repetición. Que estaba demasiado adelantado. Y lo marca Iván Campo, ¿eh? Como hemos visto aquí en esta repetición. Va a disparar y es el defensa en el que se cruce y lleva el balón en dirección contraria. Ahí tenemos la posición claramente ilegal de Vivar Dorado. Está ahondando en lo que decía... Y va ahí con Raúl. El control extremadamente difícil con el pecho después para darse la vuelta. Le dio ventaja a Arteno para llevarse esa pelota. A ver, Faldana. Sí, ahondando en lo que decía Ángel antes. Vamos a ver la jugada. Es Muniti. No hay descanso. El balón viaja de área a área. El partido es trepidante. Acá lo que se nos... Muniti es donde va en campo, peligro seguro. Es muy rápido. Es muy rápido. No, decía que ahondando en lo de Ángel... Y viendo lo que son los futbolistas tácticamente inteligentes... Iván Alguera debía darse cuenta de cuándo tiene que estar viendo este hombre libre por detrás de los centrales o ayudando en qué partido y en cuáles pues no necesita tanto estar ahí porque no te atacan casi los rivales o atacan simplemente con un hombre. Y su presencia se necesitaría más cerca de Fernando Redondo. Yo pienso un poco, abogando en lo que decía Ángel, que quizá hoy sí necesita estar ahí muy cerquita de toda su línea defensiva para una eventual cobertura. Se vuelca el público del Santiago Bernabéu con un equipo que pierde por 1 a 2 desde que en el minuto 44 ya hemos relajado el tiempo reglamentado. Anotar a el gol momentáneamente del triunfo del Racing. Vivar Dorado en un clamoroso fuera de juego después de recibir la pared con Salva. Ya lo han visto. A punto de terminar el partido en el Camp Nou. Segundo gol del Barcelona. Marcó Lismán en Barcelona 2. El Illa 0. Uno de los partidos que vamos a repasar esta grandísima jornada de sábado. A la 11 de la noche. Edición especial de gol a gol. Justo después de este partido. Está a punto de llegar al descanso con otra interrupción. El toque entre Jerem y Espina. El que ha salido peor parado es el centrocampista del Racing de Santander. Que ahora se interpora. Pero la falta favorece al Real Madrid. Puede ser la última ocasión de que disponga el equipo merengue para intentar nivelar la contienda. Que desnivelara hace tan solo unos instantes. Vivar Dorado. Allá va Roberto Carlos. La deja para Charanca. Ya el lanzamiento del jugador bajo del Real Madrid. Fue por encima del travesaño del Delga Lemen. Le ha acabado casi el tiempo ya de la primera parte del Real Madrid. Muy espeso en lo que ha sido el ataque. Y con muchos problemas en todo lo que ha sido. Si lo ha sido en general. Creo que va a tener que mejorar mucho todo el equipo. Hablar Vicente del Bosque porque tiene que cambiar las cosas. Si no el Real Madrid lo va a pasar mal en esta segunda parte. Casi tres minutos. Sobrepasan ya los 45 de esta primera mitad. Carmona Méndez que de un momento a otro va a señalar. En el final de la primera mitad. Juega Jeremy para el Real Madrid. Que lo ha pedido Mac Manaman. Recupera el Racing. Balón interior de Vivar Dorado. Ahí escapa siete. Va a dejar Carmona Méndez que finaliza esta jugada. Pasa también el balón por Melichis. Ahí está Espina. De esa para-calza. Lanzamiento. El que fuera campeón del mundo. Vicente. Ya vieron cómo se fue. Muy alto. Contrativo del Bosque. A ver qué le sigue en este descanso. Que llegamos ya, Santi. Ahí tienen a Carmona Méndez. Que acaba de dar por finalizada esta primera mitad. Uno a dos. Los goles de Roberto Carlos. Manjarín. Y Gerdorado. Bueno, pues como ven el partido promete emociones fuertes. Sorpresa. De momento en el Bernabéu. Con esta victoria del Racing de Santander. Nos tomamos también nosotros un pequeño descanso. Enseguida estamos. En este descanso como calentaba Anelka. No sé si va a entrar de principio. Porque a Moriente le vemos ahí detrás. Santi Roldán. Pues de principio. Buenas noches de nuevo desde el estadio Santiago Bernabéu. No va a participar Anelka. Al que vemos retirándose. Junto al preparador físico del Real Madrid. Después de haber realizado ejercicios de calentamiento durante todo el tramo del descanso. Pero muy posiblemente Vicente del Bosque le dé opciones. En este Real Madrid Racing de Santander durante la segunda mitad. No apreciamos que haya... Pues sí. Ahora se acaba de despojar de la parte superior del estándar. Y no es Fernando Corrientes y no es Raúl. El hombre al que sustituye Nicolás Anelka. Un cambio que anotamos en esta segunda mitad. Y que vemos que es por... Tampoco es por Steve McManaman. Sabio. Es sabio. El hombre que no está en la segunda parte. Formando parte de la alineación del Real Madrid. Es el brasileño sabio. En su lugar ha salido Anelka. Entonces si estaba marchándose. Pero simplemente se marchaba para dejar la parte superior del estándar. Junto al banquillo. Despojándose de él. Y entrando a formar parte de la alineación de Vicente del Bosque en la segunda parte. Una segunda parte que ha dado comienzo hace ya 20 segundos. Ahí está jugando McManaman. El galón. Lo controla Roberto Carlos. La presión es de Colta. Anda la pelota Roberto Carlos para Fernando Redondo. Juega Raúl que va a hacer labores de enganche sin lugar a dudas en esta segunda mitad. Acompañando a los hombres más adelantados que van a hacer dos delanteros centros. Anelka y Moriente. Ya dijimos que alguna solución tendría que buscar Vicente del Bosque. Hablar con sus jugadores. Y alguna reestructuración. Porque si seguía el equipo con la misma disposición que en el primer tiempo. Las cosas pues. Tenía en marcha de no ir demasiado bien para el Real Madrid. Vamos a ver ahora cómo ha recibido el equipo hoy. Habíamos visto que el EME es muy posible que haya agarrado esta pelota fuera de su área. Las protestas muy generales en el fondo sur del graderío del estadio de Santiago Bernabéu. Parece que tenían razón de ser. Cuidado que se escapa Muniti. Iker Casillas dio la intención. Y el pequeño delantero del Racing de Santander. Se arrojó al lugar correcto. Y agarró la pelota sin mayores problemas. Ahí tienen la acción repetida del atacante del Racing. Pega Roberto Carlos con McManaman. Este balón interior buscaba a Nelka. Se metió por medio Taiz. La pelota es para el Racing. Ya está jugando Espina. De nuevo Taiz. El balón es para Vibar Dorado. Y de Subanda 7. Ya subió a taponar Jeremy. Manjarín. El balón es para Espina. Ahí encuentra el argentino otra vez a Muniti. Que cada vez se coge el balón en esa zona. Causa estragos en la defensa del Madrid. Esta vez se arrojó bien a sus pies. Roberto Carlos le arrebató la pelota. Una pelota que después no pudo controlar Morientes. Pero que viajó hasta el área del Madrid. Para que Casillas la ponga en los pies que Iván Campos juega ahora. Y tocayo. Iván Elguera. Va a ser con tranquilidad con Caranca. El balón de McManaman es para Roberto Carlos. La presión del Racing obliga al brasileño a devolverla a tap. Parece que va a ejercer Caranca como hombre zurdo de lateral. Se metiendo las subidas de Roberto Carlos. Y el líder de Iván Campos se van a quedar como pareja de centrales. Tiene que renunciar a un hombre atrás. Está claro. Yo pienso que sí. Porque el resultado desde luego no es para venceder. Lo que sí tiene que tener cuidado es con Muniti. Que está causando un verdadero peligro. Metiéndose entre las líneas ahí. Recibiendo el balón. Y deben estar muy cerca de él. No es fácil pero tiene que intentarlo. Sacó de banda Jeremy. El balón es para Morientes. Que fue un movimiento de cintura. Después no llegó por muy poco Raúl. Ganó esta pelota a la defensa del Racing. El que no va a llegar de ninguna manera es Muniti. Para evitar que ese balón se marche directamente a saque de lateral. Para el equipo de Vicente del Bosque. Para el Real Madrid ahí está ya preparado. En la banda. El camerunés Jeremy. Y Anelka. Que peinan la pelota de cabeza pero no llega a Morientes. Ahora sí recuperó el jugador de Sonseca. Logró combinar con Anelka. El árbitro vio que no había ventaja en el control del francés. Y señaló la falta anterior. No aplicando la ley de la ventaja. Juega de nuevo el Real Madrid. Lo hace por medio de Anelka que combina con Jeremy. Y está tapado por siete. Es el balón de Jeremy que bien lo ha parado ahí. Raúl. Después que le echa encima Melder. Sale a la contra. Vivar Dorado y salva. Una contra que ya han visto que aborta Iván Elguera. Ahora Raúl. La pelota de McManaman. La controla Roberto Carlos. Morientes que la deja con Anelka. Perdón. Intentó dejar atrás para Fernando Redondo. El balón le rebotó en la rodilla. Y eso propició esta contra del Rappi. Que va Muniti. Que ahora va a encarar a Caranca. Ahí está todavía Muniti. Juega con Mazarín. Y un lanzamiento de Javier Mazarín. Que tapó. Desviado por encima del travesaño de la portería. De Eichel Castillo. Pero ha hecho lo que ha querido ahí Muniti. Buscando la zona. Leciendo a mí de pasar al balón. Así me ha citado. Yo iba a decir que no hay manera de quitarle el balón del pie. Lo coge y o es un lanzamiento afuera. O al larguero como hemos visto. O un buen pase a un compañero. Si cada vez se coge el balón. Está hasta el setemblor. Iván Helguera. Busca compañía en la banda izquierda. Encuentra ahí al inglés Max Manaman. Este devuelve la pelota al centro del campo. Fernando Redondo combina bien con Anelka. Se escapa bien el francés. Va a ingresar en el área. El lanzamiento de Nicolás Anelka. Golpeó en el cuerpo de Melder. Eso propició la salida desde atrás de Colsa. Y cuidado. Ahí. Que esto además de falta podía haber sido incluso amonestación para Morientes. Y hubiera sido la tercera del partido. Pero no lo ha considerado oportuno en este caso. El extremeño Carmona Méndez. Solo señaló la falta que están viendo de Fernando Morientes sobre Colsa. Juegar seno. Ahí las protestas van dirigidas al colegiado que no aplicó la ley de la ventaja. Señaló fuera de juego de Muniti cuando el balón lo había controlado con toda la ventaja. El hombre que ahora la conduce, Roberto Carlos. Este centro al área. golpeó en un defensor del equipo cántabro y se escapó. Por lo tanto, saque de espina que después ha rectificado en su decisión Carmona Méndez. Pues tocó en un defensor del rafting. Sí, pero... Entiende que no ha salido. Este asistente, por lo que hemos podido comprobar, le ha hecho indicaciones de que el balón no llegó a traspasar la línea. Por lo tanto... No, pues el portero está matando. Claro, evidentemente... O sea, que el error es innegable. Lo que le indicó su asistente es que... que el balón había salido directamente impulsado por la bota del jugador del Real Madrid. Espeche. En cualquier caso, hay esa balón. De nuevo buscando el área del rafting. Roberto Carlos combina con Anelka. Está en corto para Redondo. Otra vez Roberto Carlos. Roberto Carlos no ha podido encontrar en esta ocasión a Fernando Redondo. Y el que se marcha con mucha velocidad es Vivar Dorado. Qué buena pelota interior para Municic. Algo más fuerte de lo que hubiera deseado el delantero del rafting. Que no pudo llegar a controlar el servicio del centrocampista Vivar Dorado. Marta Manama ha combinado la banda izquierda con Roberto Carlos. El balón buscaba a Anelka pero se ha quedado en el camino. Lo controló Melber. Ahora hay falta... Descaranca. Sobre Salva se la juega desde muy lejos. Vivar Dorado era espina. El que intentó sorprender desde 45 metros al canterdero del Real Madrid. Pero el balón sobrepasó al portero y la portería. Juega Caranca para el Real Madrid. McMahon a man. La pelota es para Fernando Redondo. Se la deja atrás al primer toque para Iván Elguera. Y él se busca en la parte izquierda a Roberto Carlos. Juega de nuevo Caranca. Buen balón ahora para Moriente. En la baja con el pecho. Puede encarar a Leme. Se detiene. Va a buscar a Raúl en el segundo palo providencial. Melber al desviar esa pelota que podía encontrar perfectamente desmarcado a Raúl. En el segundo palo. Y en eso se quedó la jugada de ataque del Real Madrid. Ahora hay falta. Iván Campos sobre Munici. Ahí es donde yo creo que tendría que estar más veces uno de los centrales. Ya sea en este caso Iván Campos o Elguera. Porque si no es cuando se dan la cantidad de metros que recorren los jugadores del Racing. Prácticamente todos los tienen que encontrarse ningún jugador que les salga al paso. McMahon a man. Entrega un balón muy comprometido a Jeremy. Se la juega después. Manjarí. El lanzamiento muy centrado. Lo atajó. Iker Castillas. El balón más comprometido que no pudo controlar Jeremy. Y que estuvo a punto de propiciar el 1 a 3. Se escapa precisamente Jeremy. Y esta tortería se reencuentra Aldelga Lennon. Se ha puesto la pelota al servicio de Manjarín muy rápidamente. Ahí viene a su encuentro Iván Campos. Esto obliga a Manjarín a entregar la pelota a Salva. A su vez la retrasa para 7. Manjarín. La pelota es para Espina. La presión ahí de Jeremy sobre Manjarín. Obliga al autor del empaque a uno a mandarla a sus defensas. Arteno combinó con Melber y este la puso en los pies de Washington Tide. Buena pelota de Tide para Moniti. Está absolutamente solo Vigar Dorado. ¿Qué para dónde? Castilla. Salva. Gol. Gol. El Racing. Gol de Salva. El gol número 24 de Salvador Vallesta. Cuando casi todos los futbolistas del Racing van a abrazar y felicitar a Moniti. Después naturalmente también a Palma. Sí, fantástico cómo está jugando el Racing. Hemos visto la jugada no solo en la finalización, no solo en el grandísimo pase de Moniti, sino desde atrás que han dado casi 7 toques. Sin que ningún jugador del Madrid, sin que ningún jugador del Madrid, sin que se hacía ni de tocarla. Estuve bien hinchado en la primera, pero muy bien el máximo artículo de la Liga con toda tranquilidad. Colocando el Balón a donde no podía llegar ni de la Liga. No lo saben. Desde hoy, Piscicio en solitario, Salva. Ya lo saben, Hacerbain está sancionado, no juega en el Valencia Atlético. Cataño no marcó en el Málaga Rayo. Así que Salva es de nuevo el rey de los goles en la Liga Española. Y el Racing, desde el principio, fue a jugarle al Madrid en su campo, que le ha hecho daño en velocidad con descaro. Se ha vuelto a poner de manifiesto. Y una vez más, porque no es el primer partido, las carencias que tiene el Madrid en el sistema de retaguarda. Indudablemente, las carencias de todo el año, pues, se ven manifiestas en el partido de hoy. Y como siempre, o como nos tiene acostumbración el Madrid, capaz de lo mejor y de, y sobre todo lo peor. Hay que ver Monitis, hay que ver Monitis, la que está organizando cada vez que se planta delante de la docencia del Madrid. Ha rematado Santi en la esquina del área pequeña. Entonces, fíjate hasta dónde se ha medido. Y el Balón ha golpeado en el lateral de la red. Hay que ver la que le ha formado Iván Elguera y Iván Campos, que a tu día, a ayudar a su compañero. Desde luego, no es fácil parar un jugador con tanta velocidad, con tanta habilidad, con tanta inspiración como está hoy Monitis. Pero yo pienso que Vicente del Bosque se tenía que haber dado cuenta mucho antes que el peligro principal del Racing estaba en sus botas y algo de vida derecha. Anelka, dentro del área, Morientes viene el gol. Hay partido. Gol de McManaman, 2-3, marcó el inglés, muy poco después de que Salva anotara su gol número 24. Un gol, además, muy parecido al anterior. Anotó este hombre, Steve McManaman. Y importantísimo por lo rápido que ha venido el gol. Casi no le ha dado tiempo al Racing a celebrar el Superfer tanto. Y ahora sí que le puede venir el nerviosismo y la intranquilidad al Racing, que se veía el partido ya completamente en sus manos y llevado para Santander. Ahora va a tener que aguantar igual esta media hora larga que le queda de partido al Real Madrid. Qué inteligente Monitis ahí al intentar combinar de tacón con Salva. Cayó el delantero Andaluz de adopción sin que Carmona Méndez considerara que los defensas del Madrid cometieron falta. El balón después se fue fuera de banda y ahora Carmona Méndez se interesa por el estado físico de Salva cuando ha ingresado en el partido. Ahí lo están viendo el Bosnio-Balic. ¿Por qué? Pues nos ha cogido por sorpresa en las repeticiones del empate de McManaman. Y seguida vamos a descubrir quién es el hombre que falta entre los madridistas. ¿El que es Caranca? Yo pienso que igual ha apostado Vicente por alguno de los de los estrellistas. Vamos a ver. Pues efectivamente Caranca, como apuntaba Ángela Fien, es el hombre que falta de los que estaban hasta ese momento en el Real Madrid que se desprotece atrás para intentar naturalmente ir a por el partido que se ha abierto después de que McManaman estrechara el marcador. Hace tan solo minuto y medio poniendo el 2-3 en el electrónico del estadio de Chamartín. El cantamoriente sacudía a rematar Valic. La pelota le pasó por delante al Bosnio y la atrapó sin mayores dificultades el Belga-Lemen. Un cuarto de hora se va a cumplir desde el segundo tiempo. Cinco goles ya en el Bernabéu. Real Madrid-Toc, Racing de Santander, tres. Anelica, la pelota es para Redondo. Escapa de la presión de Vivar Dorado y entrega el balón a Roberto Carlos. Ahí está el brasileño cambiando perfectamente la orientación del juego. McManaman, que bien detuvo este balón, pinchándolo y entregándoselo a Jeremy. No va a llegar McManaman, ahí comete falta sobre Arseno. Aunque Carmona Méndez entendió que no hubo falta y lo que sí hubo es saque de fuerza después de que la pelota abandonara el terreno de juego por la línea de fondo. Un saque muy defectuoso del Belga-Lemen que ha ido directamente fuera. El Madrid que se va a dar toda la prisa que pueda en devolver la pelota al partido y tienen al autor del tercer gol del Racing, el difícil momentáneo del campeonato con 24 goles. El exterivista salga. Llega Vivar Dorado, había visto la incorporación por la banda derecha de Washington Times. Qué buena esa pelota servida para Muniti. Va, se encuentra Iván Campos, tapa Muniti, cuidado con Muniti. Arriba después de golpear en el cuerpo de Jeremy. Qué oportunidad para Muniti. Es un ratón en el pelo de juego. Es que hace trago, es que se mete como quiere. Además, yo digo que tiene tantísima velocidad. A veces ni él sabe para dónde va a salir el regate. Era gol esa pelota, nada más, ¿eh? Sí. Era gol. Además, tiene la virtud que sale igual para la izquierda. Es el típico jugador que por ser curdo solo sale para... Lo mismo que sale para su pierna izquierda que se domina a la derecha. Y entonces, crea muchas dificultades a la defensa. El saque de esquina de esquina. Lo despejó Matt Manaman. Vuelve la pelota a rondar el área madridista. Pero la ventaja es para Roberto Carlos que la pone perfectamente en los pies del dosño Vali. Ahí está Anelka. El balón sobrepasa al Francesca en los pies de Moriente. Se reclama falta. Falta que concede Carmona Méndez. Un golpe franco que puede entrañar mucho peligro para la meta del del Galeno. Falta innecesaria. De Arteno, violentísimo. Sí, porque lo hace con la pierna que arrastra. Ahí. Innecesaria porque Fernando Morientes había errado el empate. Y fue el de Seiza con la inercia y lo arrastró completamente. Muy peligrosa por la posición. Se la ha pedido el Bosnio Vali que dialoga con Roberto Carlos y con Raúl. Pero parece ser que al final el que va a ejecutar el lanzamiento es el de casi siempre. Es decir, Roberto Carlos. Es peligrosísima por la posición. Muchidísima la barrera de jugadores del Racing. Hasta seis. Coloca Carmona Méndez en el sitio. Allá va Roberto Carlos. Especialísimo. Hablando de Roberto Carlos. Cuando es evidente, como ya es por la altura de la noche, creo que todo el mundo ha comprobado, que no hay manera de parar a Moniti, ¿no sería concejable utilizar el plan B? ¿Un marcas en el rival de otro jugadorista pequeño, rápido y que aguante? Efectivamente, eso fue justo lo que yo te dije antes, ¿no? Que en estos casos lo clarísimo por parte de Vicente del Bosque y el suicidio es pagar un marcaje individual. Lógicamente, si tienes que tratar de contrarrestar el punto fuerte del contrario, lo que te está causando los problemas. Y en este caso, el principal problema se llama Moniti. Un hombre a hombre. Hombre a hombre, pero claro. Yo por eso decía que no era fácil contrarrestar un jugador de esas características. A ver qué jugador le ponemos para que actúe el menor número de veces. Ahí está precisamente Moniti, redondo, que le ganó el balón, cometiendo faltas sobre el ardillezco delantero del Racing de Santander, muy cerca de la jugada. Carmona Méndez señaló esa infracción, tal vez provocada por el propio Moniti, muy listo, adelantando su pierna derecha y provocando, generando que Redondo impactara precisamente con esa pierna. Es listo hasta para provocar faltas. Me ha gustado esa palabreza, ardillezco. Estina al lanzamiento, buscando el segundo palo, pero Casillas perfectamente situado. Agarró el balón y lo pone ya en las inmediaciones del francés Anelka. La ganó por arriba Nelder, pero el balón lo recupera Jeremy para el Real Madrid. Entra en contacto con la pelota Nicolás Anelka. La pierde ante Estina, otro futbolista destacable en este Racing de Santander, que se ha plantado con muchísima jerarquía esta noche en San Martín. Ahí se escapa Morientes. La pelota es para McManaman. No ha llegado Raúl. Y llegó Lemen. Pues le ha hecho daño al Racing del gol de Madrid, pero no le ha hecho pensar. Sí, y se juegan un poco de buenísimo, un balón perdido en esta situación. Y de milagro no le ha costado el gol del Racing. Javier Manjarín jugando con Dibar Dorado, que tiene campo por delante. Llegó con Colsa. El primer toque se la intentó poner al uruguayo Caix. Pelea por esta pelota de nuevo Colsa. El que la protege es Elvira, que va a intentar salir como puede de la presión que le ejerce ahí. Colsa. El balón finalmente parece que se le escapó a Salva. No lo ha visto como nosotros. Ni el asistente ni Germona Méndez. El balón pertenece al Racing y es fuera de banda. Y de ahí tienen la última ocasión para el Real Madrid. Allí afuera de juego de Raúl, que miraba inteligentemente al asistente ahí si lo había marcado. Ya en vivo juega otra vez Municis. Esta vez no le salió el regate. La pelota de Raúl vuelve atrás para Iván Elguera. Sale bien buen regate, pero entrega un balón muy comprometido a Iván Elcampo. Por cierto, como han visto, escapa el Atlético de Hidroado de la zona peligrosa. Le ha ganado al Celta con un gol de Urzai. Recuerden, después de este partido aproximadamente a las 11, edición especial de gol a gol, con los resúmenes de todos los partidos de esta completa jornada. América. El balón lo controla a McManaman. Ahí está Raúl. Se abre paso ante Melder. Eseguitó el lanzamiento, pero se le echó encima otro defensa, evitando que Raúl anotara el empate a tres. Juega el Racing, ahí está Espina, combinando con Colsa. Listo adelantado a Municis. Municis tiene delante a Roberto Carlos, etapa de la marca del brasileño, combinó con Vivar Dorado. Se le echó encima a Vivar Dorado, a Iván Campo, participa en la jugada de forma involuntaria. Charmona Méndez, protestas en el público, porque abortó una jugada saliendo desde atrás del Real Madrid. Y anota que está ausente, prácticamente. Ha tocado un balón casi en lo que llevamos en el segundo tiempo. Y si encima ya vimos esto, como hemos dicho que Raúl, lógicamente no tan cansancio, no tiene la frescura que necesitaría este equipo, que se juntan estos dos pastores para aspectos negativos en cuanto al ataque del Real Madrid. Iván Campo juega con Anelca. Pegado en la cal, recibe el inglés. Se la pide Jeremie de tacón, pero prosigue la jugada con muy poco espacio para salir. Al final fue el propio futbolista del Real Madrid, así que del asistente de Charmona Méndez, el hombre que impulsó esta pelota. Fuera del restante de la juego, queda por lo tanto, siete, el hombre que va a devolver el balón al partido desde la banda. Veintitrés minutos y algunos segundos del segundo tiempo en el estadio Santiago Bernabéu. Lidia de goles, dos, tres. Juega Roberto Carlos abriendo la pelota para Bali. Sale de puños Leme. El balón vuelve a los hominios del Real Madrid. Redondo juega con Roberto Carlos. Bali, peleando con Tai, que lleva la pelota de Uruguayo, agarrado por el Bosnio. Hubo falta en el agarrón y después Zancadilla no ha tenido ninguna duda. Charmona Méndez a la hora de señalar la falta de Bali. Recibe Salva. La presión la ejerce Iván Elguera, acercado el asistente, golpeó Iván Elguera, pero el balón tocó en la bota derecha de Salva y se fue directamente fuera, va a sacar con mucha prisa Roberto Carlos. Recibe Pali, esquina selección, recupera la pelota Vivar Dorado para el Racing de Santander. Caí, que se equivoca al intentar combinar con Salva. El balón es para el Madrid, este hombre es Iván Campos. Recibe McManaman. Mazarinca ponando la seguida por la banda derecha del inglés. Redondo. El balón para Roberto Carlos. Ahí se la pide Raúl. Se bien se ha estapado Raúl, pero después es prácticamente imposible salir de ese marcaje combinado. de los dos personas que le esperaban. En cualquier caso, vuelve a la carga el Madrid. Balón de Jeremy para Fernando Moriente. Raúl que llega tarde para intentar capturar un rechace y después no tiene más remedio que agarrar a Vivar Dorado y ese salta. Se prepara Kustikov en la banda. Ya se ha ordenado el primer cambio en las filas del Racing de Santander. Se marcha Vivar Dorado, autor de uno de los goles de este tipo. Y en su lugar entra el Moscovita Kustikov. Ahí lo tiene. Buen partido de Eduardo Dorado. Bien, bien. La gente tiene. Ha ayudado mucho en casi todas las jugadas de ataque y en defensa siempre, siempre preso a echar una mano a China para cerrar el centro. McMahon. Se envió la pelota ante siete. Recibe Manjarín. Otra vez siete. Intentar recuperar ahí Morientes. La presión del Madrid obliga a jugar muy rápidamente a los centrocampistas del Racing que ya han visto con qué facilidad salieron de esta situación tan comprometida. Aunque al final entregó Kustikov la pelota a Roberto Carlos. Es un buen equipo técnicamente el Racing. Yo creo que sí, ¿no? Además no ha respondido nunca con el pelo capto sin que atacando con criterio, con velocidad. Muy buena pinza hoy. Tiene además el hombre este que hace un buen trabajo ahí que trata de surtir de balones a la línea más adelantada tanto a Manjarín como a Colta como antes hemos visto a Víbar Dorado y por supuesto a Monique. Raúl parte en situación correcta Morientes que de los pilas la de Melder para salir al paso del delantero del Madrid ¡Vale! ¡Fuera! El balón golpeó a Juicio de Carmona Méndez en un defensor del Racing de Santander que fue a Záqueresina por lo tanto pues sí y no y se ha ido de dentro es detalle de calidad ¿Vale? Un hombre que hemos visto poco por esta lesión tan tempranera pero que bueno tiene avalado también de prestigio con el coste que se dice así por los goles que había marcado en la Liga Turca aunque sea una Liga de Segunda Milano ahora no ha tenido ocasión con la gravísima lesión y después que no ha contado con los minutos que que él desearía para que el público pudiera ver las cosas que apuntó en la pre-temporada Una Liga Turca que apuntaba a la gente al bajo voltaje por decirlo de alguna manera pero que por primera vez en su historia ha logrado colocar a un equipo el Galatasaray en la final de la Copa de la UEFA escapa 7 penalti ha señalado penalti Carmona Méndez por falta dentro del área de Jeremy sobre 7 este empujón que veremos repetido ha sido suficiente para que el extremeño Carmona Méndez se vaya como una flecha directo al punto de penalti oportunidad sin disparada para el racing de ponerse 2-4 en el marcador pues a mí me parece muy grande pues yo iba a decir que que no se tenía que haber tirado 7 porque yo pensé que no iba a picar penalti y él hubiese tenido ha notado el contacto de la mano y ha caído por eso mismo el fútbol es normal que quien está corriendo contigo en un momento o otro pueda poner la mano pero de eso a un empujón un agarrón lo que se supone que te derriba como lo ves Santi la tercera opinión a mi sitio contacto insuficiente para que Carmona Méndez me declara decreto igualmente pienso que el jugador ha notado el contacto simplemente la mano y se ha dejado caer y yo iba a decir digo por qué te dejas caer que tiene opción cuidado que hay un especialista en lanzamiento Santi Salva se puede anotar gol número 25 allá va Salva gol gol del Racing gol de Salva 2-4 en el marcador 25 goles suma Salvador Vallesta que se escapa de Hasselman y de Catalles pues parecía que la noche iba a comenzar con polémica de nuevo en el presunto beneficio a los equipos grandes con la media jugada de Taranca pero como se ha torcido el panorama con el gol en fuera de juego y este penalti más que discutible el Racing no puede quejarse ni mucho menos yo creo que desde mi punto de vista siempre que dos jugadas clave como ha sido dos goles que se ha visto perjudicado en esta lógicamente los no madridistas pues dirán que que sí que lo toca pero cada uno tiene que en el lugar de si fuese este equipo si realmente esta jugada debía ser picada como penalti roberto carlos reiteradas de cerrar yo pienso que seguro no va a ser su mejor actuación falta de Arsena sobre América y y y y tienen la quema que va a marchar Javier Manjarín buen partido también muy buen partido sobre todo gran parte del primer tiempo segundo tiempo un poco más apagado pero que esfuerzo sobre todo en la jugada de los primeros goles del Racing fantástico el Real Madrid ojo que puede perder un segundo partido en el Bernabéu es el equipo que menos partidos ha perdido en toda la liga solo 5 1 en el Bernabéu ante el Paragosta por goleada un gol a 5 pierde a falta de menos de un cuarto de hora por 2-4 el lanzamiento directa portería fue de Dalí la pelota que se fue por encima del travesaño de la meta de Lemen y ahora con suena veremos si se mete a jugar el Racing con línea de 3 centrales o 5 jugadores o pasa a echar una mano a estilo en el centro del campo volviendo a lo que decía antes Ángel referente al juego del Racing yo creo que tiene mucho la filosofía de Benito del entrenador un hombre al que le gusta el buen juego el toque incluso el juego efectivo y es una primera parte en la liga muy buena después empecé a tener ciertos problemas y como visitante es un equipo temible lo dicen su resultado y hombre y un equipo que está con problemas asociados de defensa y tiene al máximo goleador de la liga en su fila pues dice bastante de lo que es un juego atacante el Racing de Santander uno de los mejores equipos fuera de su suelo ha conseguido seis victorias y va camino de lograr la séptima en un escaparato como es el Santiago Bernabéu donde tampoco ha perdido en sus dos últimas visitas ligeras le traza la pelota Iván Genguera a su portero y que el castillo se la deja en los pies del inglés Steve McManaman se la pide corriendo a la banda derecha en el camerunés Jeremy en el servicio al área Anelca que bien la ha dejado para McManaman llegó tarde el inglés eso le dio en casa a la defensa del Racing que ahora despeja con mucha más contundencia pero el balón está en los pies de Roberto Carlos juega con Valic marcha bien el Bosnio una mistrilla representación de defensas del Racing obligan al jugador balcánico a devolver la pelota atrás otra vez está el Madrid dentro del área fue Valic el que intentó poner esa pelota prácticamente imposible para Anelca el balón salió despedido así que el colegiado de los pies del jugador del Racing por lo tanto el balón pertenece al Real Madrid y está en la banda Steve McManaman dejándola para Jeremy entra en contacto con la pelota Fernando Redondo el servicio al área a ser efectuoso y ahí está solo en ataque Muniti que ya recibe la ayuda de Colsa pero creo que se la va a jugar solo ante Iván Campo e Iván Elguera el balón de espada la incorporación de Chichikos en el punto de penalti pero el servicio no llegó a su destino se fue directamente fuera impulsado por Muniti sin duda alguna una de las pesadillas del Real Madrid en esta noche ante el Racing un partido que hasta el momento pierde por dos goles a cuatro va a recibir Jeremy así de toita a tapar la penetración del Camerino este se la entregó a McManaman América pierde la pelota el francés el Chino que la recupera para este equipo y sale con tranquilidad combinando con Muniti ahí está Thaiz arrebatándole la pelota al uruguayo el brasileño Roberto Carlos después cometió falta Thaiz se percibió de ello el colegiado pero aplicó la ley de la venta la chapa Steve McManaman se le dio encima Colta la falta ya la ha sacado el jugador inglés combinando con Jeremy ahí está Anelka no llegó a rematar el francés Arteno le impidió el Madrid va a intentar al menos estrechar el canteo está permanentemente cerca de la portería del N vale nuevo ataque de China favorable al Gran Madrid el que ha forjado el jugador que ya se dispone también a efectuar este torneo el guardameta pelga del Racing de Santander concentrado para estupir ese balón el balón golpeó directamente desde el ángulo en el cuerpo de físicos y es espina el que intenta combinar con Muniti sin consejos lo que la lleva Jeremy Fernando Redondo combina con Roberto Carlos Iván Elguera otra vez Jeremy McManaman y Jeremy combinando el primer toque el Madrid busca un hueco por el que traspasar las líneas enemigas no fue la opción correcta la que utilizó Iván Campo que entregó la pelota al guardameta Leni Chipsicóf el balón es para el Chico Melber otra vez pega con Chipsicóf ahí está Espina viene por detrás a presionar a Melka Espina combina con Arteno que bien la toca el Racing ahí eliviendo prácticamente toda la presión del Real Madrid 7 cuando falta McManaman pues le están haciendo el 7 hoy valga valga la broma ¿no? un equipo como vemos como el Racing que hasta salva es capaz de estar una mano en defensa y de mil unos metros abajo para tapar y muy útil que además sale rapidísimo en las contras y crean un peligro tremendo bien organizado y que encima a todo esto se sienta las facilidades del Real Madrid en los terrores graves también en los goles también pues no nos extraña que es un equipo que tiene tantas historias fuera de casa ahora Fernando Morientes el que empalmó en volea al centro de la portería estaba muy bien colocado el M en prestigio una precaución anterior el Real Madrid ha perdido dos partidos en casa ante el Zaragoza y ante el Valencia un partido muy polémico en el que se cual descanso con 0-3 y casi remonta al partido y tres partidos por lo fuera juega Iván Campos ahí está McManaman la presión la ejerce siete ganó el balón el jugador Aspiriano del Racing de Santander encontrando absolutamente desmarcado su compañero contra Ciccoc Salva manda la pelota atrás los apicinados del Racing que son muchísimos en el graderío del Estadio Santiago Bernabéz Corea en Conolés cada golpe de balón de sus futbolistas y en manos de Salva Castillo se la puso en los pies de Irán Campos preside la pelota Jeremy tiene por delante a McManaman prefiere combinar con Fernando Redondo el apoyo de Raúl otra vez pega McManaman pone en la cabeza de Anelka se la lleva Morientes el ideal primer defensor pero no a Arteno que se la entregó a su guardameta que naturalmente no podía agarrarla con las manos y la mandó directamente fuera de banda fuera de banda se va a sacar en unos momentos antes se va a proceder el Racing va a proceder a la sustitución de Salva cildada en el Bernabéz en su retirada y va a hacer su titulo por otro ruso y alivir de Schadlitz con el 1-3 el Madrid marcó muy pronto se no tiene el partido han sido los momentos de más igualdad pero definitivamente esa jugada del penalty ha marcado ya el desenlace del partido si yo pienso que ya además con lo organizado que está el Racing será complicado aparte yo pienso que al Real Madrid lo que necesitaba hoy especialmente eran los 3-5 el empate no le vale para nada la lucha del título de Schadlitz combina con Muniti contendente que arrojó Iván Campo a los pies delantero del Racing de Santander que naturalmente no va a atacar Iván Campo sino Colza balón directamente a la cabeza tirado ahí con el remate media sirena de Vladimir de Schadlitz que acaba de entrar en el partido y ha disfrutado en una gran ocasión para su equipo el año pasado marcó en el Bernabéu en el deputado el gol del empateador y de eso se sabe el mérito de Salva que este año había sido un jugador importante en las dos de las últimas temporadas en el Racing y este año casi no está jugando de principio un poco por culpa de Salva de Schadlitz de nuevo combina con físticos y la falta de Iván Campo sobre Muniti ¿cuántas señoras del Racing dijiste que había en el año de Santander aproximadamente tres o cuatro mil quizás uno más porque son tremendamente bellicientes ha puesto el club un servicio un convoy si pudiéramos decir de autocarro más de un centenar que han trasladado hasta la capital de España numerosos aficionados del equipo cántabro que han venido naturalmente a llevar en volandas a su equipo a la permanencia una misión que puede conseguir sin duda alguna el Real Racing de Santander de salir victorioso esta noche de San Martín algo que está muy cerca por eso que al partido le quedan tres minutos más los que quiera añadir Charmona Méndez que quitaría en la tabla con 42 puntos y ya que ha jugado el Numancia ya ha perdido esta tarde lo rebasaría esto quiere decir que no hay mal que por bien no venga para un equipo andaluza y Betis ya la referencia no va a ser el Racing pero si es el Numancia que tiene 39 puntos y está separado solo tres del Real Betis equipo que tiene 37 puntos solo uno más que el Dekis exacto cualquiera en tal de salir de esa zona que es lo que queremos para los equipos andaluza si ya lo saben ha perdido en Sevilla en Barcelona 2 a 0 a ganar en Málaga por ese mismo resultado será el Real Vallecano estos dos partidos junto al resto los que están jugando esto no se lo vamos a repasar enseguida Madrid prácticamente ganando casi siempre las penetraciones de Jeremy por la banda derecha sobre lo que está insistiendo muchísimo el Madrid a pesar de la poca efectividad que consigue cuando se planta cerca de los dominios del Valen vuelve a la carga por la misma banda el Madrid ahí está Jeremy combinando con Anelca y otra vez vuelve a perder la batalla del Inglés esta vez ante el 7 segundo gol del Valencia como ven en casa al final del partido sentencia su partido ante el Atlético de Madrid 2 a 0 el gol de Angulo entramos en el último minuto del partido en el Bernabéu tocó moriente de cabeza Raúl hizo lo propio el balón no llegó en buenas condiciones al francés Anelca le empezó la defensa toca Iván Elguera pero cuidado que se marcha Chistikos de Chacu perdón no hubo entendimiento hay community tiene el balón controlado el Madrid Iván Campo la pone en los pies de Iván Elguera Hablando del juego por bandas en el Real Madrid creo que hoy al final de todo también ha faltado calidad en las dos bandas calidad para desbancar a los defensas tanto a Chietes como a Tai prácticamente no se la ha desbordado por banda casi ninguna vez la única la de Roberto Carlos en la jugada y además fue prácticamente viendo hacia el centro creo que ha faltado calidad con Jeremy y con y con Magmanaman no porque no la tengan por supuesto estos jugadores sino calidad en el uno contra uno en el desborde ya ha concluido el tiempo reglamentado tendremos tres minutos más de fútbol en el paseo de la castellana escapa siete el balón lo gana Roberto Carlos interponiendo en el camino de Vladimir de Chacni balonazo larguísimo del brasileño indecisión en la salida del N el balón que escapó directamente fuera pero sacará el rápido de Santander por cierto quieren saber cómo ha sido la resaca directiva del Manchester Madrid Europa pues ella ha ganado en casa de un 3-Santo por 3-1 y ha ganado otra vez en la liga inglesa saltaban cuatro jornadas el Manchester es campeón y esta paradoja el Madrid a falta de cuatro jornadas en la liga española se queda prácticamente sin opciones aunque no sé yo si se cambiarían los seguidores del Madrid por los del Manchester porque eso de ganar muchas ligas parece que no compensa cuando se puede ganar en Europa Magman a mano y nadie en el segundo del Real Madrid yo creo que el Racing ha sido bastante superior el Real Madrid pues no ha interpretado bien el partido no ha sabido parar al Racing y que le ha dado demasiadas facilidades y el Racing por los hombres que tiene pues no ha perdonado y al final desde el punto de vista más que justo merecedor de la victoria se ha robado la cartera ahí un índice Iván en campo una cartera que le ha robado varias veces tiene varias carteras el monedero la tarjeta lo ha dejado hoy telado Roberto Carlos se agota el tiempo está a punto de finalizar este encuentro entre el Real Madrid y el Racing y el Racing y el Santander 2-4 en el marcador para los Cántabros un triunfo que sin duda alguna va a dar solidez a la misión del Racing de permanecer en primera división dejamos al Real Madrid situado cuarto en la tabla con 56 puntos con pocas opciones ya de conquistar el título de liga el Racing 42 puntos con los 3 que acaba de sumar en San Martín Real Madrid 5-2 Real Racing y el Santander 4 han visto la ilusión de Salva este equipo de la liga y le pide la camiseta a Raúl como un niño hay cosas que no cambian hombre creo que Raúl hoy día pues quizá de los grandes cracos europeos y mundiales es el detalle ahí tienen a Salva precisamente con esta camiseta de Raúl saliendo a saludar junto al resto de sus compañeros los jugadores del Racing al centro de campo a estos miles de servidores cántabros que han vivido hoy la otra cara del fútbol el nivel que les disfrutaron los servidores del Madrid con su equipo en Manchester hoy lo han hecho los del Racing en el Bernabéu y yo me alegro que ya como como equílogo en decir que me gusta que un equipo que practica este fútbol tan vertical y de tanta llegada como el Racing pueda mantenerse en primera categoría en primera edición Santi Roblán ¿Algún apunte más de Bernabéu? Nada más que ahí están viendo la felicidad de los hinchas del Racing de Santander que como apuntaba Dolce Aldana ha dado un pase de gigante para conseguir la permanencia felicidad sin duda alguna en el rostro ahí lo ven de Salva con la camiseta de Raúl desde Madrid gracias a Santi ojalá que se macen se repita mañana con el equipo andaluz que queda por jugar en esta jornada el Betis nosotros tenemos una cita primero con lo que ha ocurrido en este estadio que no es poco esta noche polémica goles emoción después como hemos venido anunciando durante toda la tarde con esta jornada con los 7 partidos de primera división que se han jugado hoy una pausa y pedida más fútbol en Canal Sur